CULPABLE DE QUE Si tuvimos momentos perfectos Fue cosa de dos Si estuvimos en pueblos y puertos Destilando pasión Disculpa, no tengo la culpa De tu desamo Podrás entender Que la vida es la lotería De la desilusión Que varía, depende del día La motivación Que sostiene, aguanta y mantiene Una relación CULPABLE YO Si aún busco los restos de mi alma Que tu boca rompió CULPABLE YO Solo quiero que vuelva la calma A mi corazón Tú buscas mi amor Una lámpara con genio dentro Que llevarte al colchón Un proyecto escudero perfecto De tu aprobación De tu aprobación Y yo cariño Siento decirlo No llego al listo Así que mejor Así que mejor Me reservo Mis mejores versos Para dar otra opción Al futuro Bendito Conjuro Y con satisfacción CULPABLE YO Nos besamos Nos besamos Para que pelearnos Y decimos Con Dios Con Dios CULPABLE YO CULPABLE YO Si aún busco los restos De mi alma Que tu boca rompió CULPABLE YO Solo quiero que vuelva la calma A mi corazón 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 CULPABLE YO CULPABLE YO CULPABLE YO CULPABLE YO